Música Mire amigo, no sigas robando No termines tu vida en el vicio Si esa ingrata se fue y te ha dejado Sé valiente y échala al olvido Música No te olvides que tu pobre madre En tu casa esperas mi vida Mientras tu de parranda en parranda Poco a poco te acabas la vida Música De parranda en parranda has vivido Desde el día en que voló tu paloma Música No te portes igual que un cobarde Que en el mundo hay mujeres de sobra Música Música Ya es muy tarde Dice el cantinero Ya es tiempo de cerrar la taberna Música Música No te portes igual que un cobarde Que en el mundo hay mujeres de sobra Música 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 Música